Vanessa, Vanessa, Vanessa Ya en la vida chispele, blo Bueno ¿Cómo están? Este es el momento de Vanessa, eh Bienvenidos a mi streaming No No es un streaming Es mi streaming, esto es mi streaming, escuela de muestra It's not life, it's not life It's not life No ¿De qué va a escuela de muestra hoy? Ah, y algo muy importante, porque toda la gente me está escribiendo Quiero sacar el registro, no me sale, me rebotan Dice tres veces ¿Cuántas veces lo diste, Kakush? Como mil Pero están más bravos que en otras épocas, eh Pero por eso, me parece bien A ver cómo quedaría así Miren por favor, Malenita Esa Barbie, quiero comprar Es como una Barbie señora de los 50 Es Barbie Playa Ay, sí No se pierdan los looks en YouTube de esta columna No saben los looks de hoy Barbie Beverly Hills Sí Santa Mónica Sí Exactamente Ojo, Bahamas puede ser también que hablábamos A Uruba, Jamaica Uauwana, América ¿Cómo pasar un examen sin saber conducir? Puse acá Eso es jodido No, ojo, ojo No, che, tampoco un poco Che, no hagan No hagan eso No hagan eso No hagan eso porque después chocás No, por eso Este, después la gente me banea Me banea en el streaming Banea Strauch Me banea en el streaming No le banea en el streaming No le banea en el streaming El socio Y vamos rapidito a la foto de esta semana Que es, hablando de manejar Mirá que bien que maneja la bicicleta con la vagina Nicole Qué bien Pero con taco aguja Pero con taco aguja Pero mirá qué apertura, Niki Qué, quién pudiera esas gambas Qué gamberolas, eh Qué gamberolas Taco aguja y bicicleta Qué combination A ella no le gustó la foto igual después cuando la vio, eh No sé, no creo Yo creo que ella las aprueba Ustedes aprueban sus fotos cuando les hacen notas Sí Yo tuve un problema fuerte con caras Sí, ¿no? Sí, sí Pero estabas desnuda, Daniela Sí Pero yo le dije, ponele París Sí Y no le pusiera Ah, yo acá con unos quilombos a veces Pero bueno Bueno, ella está contenta Yo estoy contenta porque ella Como quien quiera Va a poder sacar el registro de manejar Bien Yo no lo pude sacar todavía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero vos estabas así Estabas muy cerca Muy, 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 muy cerca Y tan, tan cerca que, ah Te abatataste Sí Es que es normal abatatarse Retrocedí Eso primero que todo Está bien Si a uno le da miedo Es normal Te da Yo tenía unos nervios que me quería morir Cuando fui a hacerlo La alegría que cuando volví Me acuerdo que venía en el subte Estaba tan feliz, tan feliz, tan feliz Estaba empoderada Porque manejar te da una libertad Que no tenés que estar Esperando que otra persona te lleve a un lugar Agarrás vos y te vas a donde quieras Es buenísimo Peluca de Harry La peli Se entendió perfectamente Te como, Peluca Harry Bueno, uno Buen escote ¿Qué? Ah, ir con buen escote Ah, bueno Ya que Ya como entiendes Ahora, alguien entiende todo Ahora, buen escote te pone la música de Drácula Pasa que también lo del escote ¿Qué pasa? Es una pregunta A mí me tocó una mujer Que no es Hay livianas en la humanidad Que no era liviana Si vos tenés el escote de Má Le mostrá Ay, pero ese escote le gusta a cualquiera Chicas, chicos Mirá Pero yo no tengo tetas Entonces no digo Lo del escote no Pero te pones unas medias Te pones unas medias enrolladas abajo, Danila Como un pancho Sí, pero ponele onda Un pancho Ponele onda, Danila Vos también, Caco Yo me pongo escote también Y abajo unas medias Las medias de tenis Las de algodón Te las haces rondir Y te las pones abajo Y te levantas Unas buenas tetitas Eso pasa mucho en Sex en Muscari He visto unas fotos que Mucho make up de músculos y de tetas En Sex ¿Este año vas? No estoy cerrando todavía los números Porque yo estoy insistiendo Salir desnuda Y yo que no Y yo que sí Y yo que no Y nos terminamos de negociar Muy bien Si es Muy bien Antes de ir Hay que hacer algo en el escote Solo mostrarlo Enganchar los anteojos O nada No, así Tenés que estar todo el tiempo así Guarda No, no Si vas con el cuento Si no te estudiaron nada Que no tienes ni idea Para acordarse De este truco Del escote Pónganse acá cinta Cinta acá Y cinta acá Eso te mantiene así ¿Entendés? No te estoy mostrando Porque sos un hombre de familia Pero yo estoy en este momento Teniendo un escote increíble Llévense dos cintas Porque si no te olvidás El cambio así está siempre ¿Ves? Medio tina Maneja Es muy difícil manejar Es complejo para manejar Para manejar Para manejar los cambios Tienes que hacer el test de Rothschild De Banner Creo que se llama este ¿No? Bien Bien ¿Qué más? Stackear Fíjate primero No tenés nada que hacer Anda Tomate el laburo ¿De dónde te tocó? ¿De dónde te tocó Para hacer el test de manejo? Ah, sí Vos podés elegir ahora Por eso Te vas Te tomás un café Te llevas mate Si te gusta el mate Danila Perfecto Para no gastar Porque la cosa Te vas ahí Chusmeás Y te anotás en un papel Los nombres de los que te toman El examen De los instructores Claro ¿Cuántos van a hacer? ¿Cinco, cuatro? ¿Cuánto laburo es? Media tarde Después los estanqueas En Instagram Pero ese tiempo No es mejor usarlo Para practicar Por ejemplo No Esto te está llevando Un día y medio Y aprender Salen unas 12 clases 15 carísimas Es una vida que se lleva Es una vida Manejar Vas a tener que manejar Tardo o temprano en el test Más o menos Sí, con este Con esto Es para no manejar en el test Es para conseguir la manera Como sacar sí o sí La licencia Claro O sea, con este test No fallás No fallás No te reprueban Cacú ¿Cómo se llamaba este libro Del permanejo? Son sin drogas Bueno, fíjate Estalquear en Bueno, entonces te vas Ahí te notas el teléfono En los nombres Jimena González Campancú Que parece que te tiene un curro Ahí la tarde Romualdo Jiménez Los stalqueas en Instagram Sí Y ahí te ves Todo Te fijás ¿Qué cuadros son? Importante ¿Qué cuadros políticos son? ¿De qué cuadros políticos son? Tente para no meter la par Apareció una rata Después ¿Qué viene eso? No entiende su propia letra No entiende su letra Aparece con los anteojos de verde Voy a seguir Diciendo Hacemos una cosa A mí me está bajando la presión Nos ponemos las dos Los anteojos de verde No, no Hacemos así Listo, mirá Dobleta Así como el mío Bien Los ídolos Vos vas ahí Y cuando ves que estás pifiando No sé qué Que viene ayer la KD Hoy juega la KD Suerte ¿Qué? Cara El instructor es de raza Chicos, es un mosquito No Por favor Esto de esto no es Eso es lo que pasa Cuando aparece un mosquito Te juro que eso es lo que pasa Cada vez que viene un mosquito Listo, continuemos No, no Ojo, ojo Ay, se asustó No, cayó 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 en el audio de Chiqui No me asustes No me asustes A mí me picó ayer acá Uno Y estuve re paranoica la noche No, dejate como Cuau puesto vos Continuemos El instructor es de Racing Y le decís Vamos a la KD Che, vamos Después Oye, que ganar o ganar Che, y ves que es re Masista no hay nadie Pero bueno, que es peronista Que es K Sí Y le decís Qué malvado Y me hablé Y ahí ya tenés Tenés ganado Tenés ganado Una buena parte Yo lo hice eso Cuando di Después de reprobar Veinticinco veces Dije La veinticinco Voy a reprobar de nuevo Entonces Yo en esa época Laboraba en el Poder Judicial Entonces le hablé De estatal a estatal Al tipo que laburaba En la dependencia del Estado Y le empecé a hablar De cuestiones del Estado Sacaste una placa Y ya viste Que no hay inversión Sí, pero acá en el Estado Bien, Cacu Entonces le hablé Y medio lo distraje Sí Y entonces yo me llevé Puesto diez conos Una persona La hago, Cacu Si son amigos míos Y listo Por eso Vos estás probando Lo que estoy acá diciendo Muy bien Después Cualquier cosa Ante la duda No te querés tomar ese laburo Tenés cosas que hacer Eh Messi Garpa Puse acá Cualquier cosa Qué capo Qué capo Messi Para muchas situaciones Qué capo Messi Es una frase Que vos tenés que tener Con la importancia De acordarte de las cintas Y qué capo Messi Pero para cualquier cosa Cacu Y aparte porque Le podés decir ¿Viste lo que hizo Messi ayer? Y vos por ahí decís Que lo viste en un video En Instagram Qué sé yo Y no sabía el tipo Si lo vio o no Sí ¿Cómo qué? ¿No viste que ayer Fue a comprar ahí a Miami Y le regaló Diez mil dólares A un tipo Que estaba en la calle? Ah, no Claro Sí, un genio Un genio Qué capo Capo Messi Búscalo Búscalo Genio Es un genio Messi Messi es un genio ¿El jugador de fútbol? Sí, sí Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi ¿Vos sabés por qué se llama Lionel? No Porque la madre es fanática Lionel Richie Eso es verdad Te juro Aprobado Mamá Tengo registro Me parece que igual Un futbolista No estaría preguntando Tanto Lionel Messi Lionel Messi No, Lionel Tenía la duda Lionel Está bien Bien ¿Por qué era futbolista? ¿Pasamos ya mismo? Bueno, en otro momento Porque ya falta todavía Llanto También siempre llanto No ¿Sí? Sí Para mí pega más Yo le puse Yo le puse truco De Obregón ¿Qué es? El último deseo Viene que esta señora Tuvo un hijo con el Con su propio hijo Con el semen de su hijo Entonces No, pero es su nieta Ella dijo ¿Ella es su propia nieta? No, la Obregón dijo No, no, es mi nieta Es mi nieta Me dice una nieta Según la revista El parentejo Te digo, ¿eh? Bueno Después, bueno Entonces, me dice Esto era mi último El último deseo de mi padre ¿Entendés? Que usted apruebe El Tener registro Sí Hagan este ¿Yo quién soy ahora El instructor? Sí Yo soy la que Sí Ella está Pero ponga Ponga primera Por favor Messi campeón Ponga primera Por favor No puede Porque tengo el truco Sí, veo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Te puedo tutear? Sí, sí me puedes tutear Pero por favor Por el camino, por favor Mire, mire Segunda Ahora segunda Hace ella Falleció ¿Qué hora es? La hora Casi las siete A las cuatro Fallece mi abuela ¿Sabes qué? Lo que dijo Sí Y yo sé ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero por qué no se tomó el día? Señora Mi abuela ¿Que usted saca la registra El deseo de su abuela? Está tibia mi abuela No tiene sentido Está tibia No tiene sentido Me parte el alma Lo que me dice Aprobada ¡Bien! Messi Bien ¿Vieron que funciona El último deseo? Ojo a lo que tienen encima No vayan con olor a porro No vayan con aliento a whisky Eso te digo Porque hay gente que Y no se tienen un pedo Ponen en el auto Esto de la voz Sí, no ¿Sabes la de pedos? Malena ¿Sabes la de pedos Que se deben tirar de los nervios La gente? ¿Estoy segura Que se tiran los pedos o no? Sí Por ejemplo Ahora Por ejemplo Yo soy el profesor Aquí vivo ¿Qué hago? No ¿Qué hago? ¿Pongo tercera ya? ¿Qué hago? No se pregunta ¿Pongo tercera o segunda? Aprobado Ah Perdón Ah, espérate Sí, tirate ¿Es bueno? Sí, es bueno Tirate Ah, vale Y vale Por favor que se vaya Aprobado Chao No, esto es una locura Bueno, muy bien Errores comunes No puede salir el tiro por la culata ¿Cuál es la que falta un poco? ¿Cómo? No puede salir el tiro por la culata En ese sentido Que se reprueben Y claro, huele mal Adiós Por pedorro ¿Pero qué tiene que ver ¿Pero qué tiene que ver el oler mal con manejar mal? No tiene sentido Bueno Vanila Errores comunes Pisar a alguien Ojo Sí Después pasar a saludar Ah, si estás Viste que ahora te sacan a la calle verdadera Sí La calle verdadera No salga No paren a saludar a nadie O comprar algún kiosco Aunque Porque queda raro Pero mirá lo que pongo usted acá ¿Qué dice? Si bien puede Demostrar seguridad Claro Porque también era un poco eso Porque yo le puse este consejo Y en el momento dije Pará Porque también Tipo Si vos dices Pará Pacamos un poco Ah, voy a comprarme unos puchos O dos chicles O dos chicles Este no está nervioso Ya sabe manejar Y le das al Le toma ¿Qué querés vos? Una coca Sí, una coca Un conogol algo Un conogol también